No hay ninguna, cada persona elige su destino y lo que quiere ser en vida Allá por los años 80 comenzó esto que les voy a contar Montar toros de reparo, póngale empeño y recuerda a lo que te propongas, lo puedes realizar Al año 2007 comenzó a montar sus primeros becerros Edmundo Delgado López Ejercer dominio ante la bestia A su pobreña de jinete la nombró los imperdonables Encomendados a la reina de México, la virgen de Guadalajara Irrias de Pátzaro, sí señor, ahí vienen encomendándose a Dios todo poder Mario García, Estrellas del Sur, fuerte el aplauso, sí señor Véngase señor Roselio, tráiganos Clemente te ruego, tu bendición y tu protección Que tu voluntad se mezcle con la mí Que el miedo desaparezca cuando me dirija la batalla contra ese toro Que las piernas no me tiemblen cuando camines el cajón Y las escuelas no se aflojen Aunque sienta el reparo y el chicoteo de ese toro Señoras y señores, persídense jinetes Vamos a darle prisa al jaripeo, que Dios me los bendiga Así es que vámonos de una vez, la gente quiere ver el jaripeo, vámonos Bueno pues fuerte ese aplauso muchachos, y arrancamos Arrancamos con la nueva reina, tan discéptica Rianos de Neve, y Dobrío del Fundado ¡Gracias! A ver, entrega del sur de Reselio, Reselio García, un curón guagafuanto, viene a un consultor, el piloto. ¡Sangre! Pónganme a temblar esta raza que está en un montalimpeo. ¡Gracias! ¡Bien, avisa! ¡Bien, avisa! ¡Bien, avisa! ¡Bien, avisa! Si señores, volveré a escapar también indigno, la espina metálica bien llamada en este costillo de acero. Ellos no van bien sentados, y a la cabeza no viene segancho. Esa espina metálica que castiga la zona espantita, con todo lo que viene de cerca del sur. Si señores, vaya con tal manera, así los paja. Así los tope en la primera estima. Allá los viales, frrrr, doce aplauso, de capo de Pascaro. Les mueres, te mueres, una herida, y me canta. Los 360 grados también están presentes, y a mi amigo Tachis Domínguez, la cámara que viaja en el mundo entero, mi Tachis. Enhorabuena para ustedes, a todos los gatilleros, y a todos los domingues aquí de Tiripetió, Michoacán. Pues vamos. Cuando está presente aquí en los tirpendidos, aquí en el pino, el pino de Tirpendido, señor. No, 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 no. Vamos a ver los movimientos de baño. ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 El rey de todos los calabones ¡Ahhh! ¡Dale, fiosito, mi codos! ¡Ábrele bien el bodito! ¡O se entiende la marita machica! ¡Fuerza! ¡Y el salón, el salatista! ¡El duro de mi etiola, el duro de Pergel! ¡Lo está masticando! ¡Lo está masticando! ¡Lo está y viene el grado! ¡Vaya! ¡Echeve la salta! ¡Fuerza la salta! ¡Ya se entrega en el sur! ¡Ya se lo desvijo! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, su senador! ¡Toro Resenio! ¡Venganse a darle un apretón de manos a este muchacho montador! ¡Que vaya forma de hacernos ir ese toro, la pantera! ¡Si les gustó la monta, regálenme la puerta! ¡El aplauso! ¡Fuerza! ¡Diola, muchachos! ¡Diola de la exáltrica! ¡Sí, señores! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Qué lloramiento! ¡Vaya, vaya! ¡Que va, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! Los jinetes viejos que hoy nos botellan Una especial bien buena, bien sabrosa Vamos a ver mis amigos El jaripeo está hecho con la de Morelia Muchachos, nos arrancamos Y si traen el toro viejo pues mejor Se llama furia de titanes De las estrellas del sur Y si traen el toro viejo pues mejor Aquí tenemos ¡Ah! ¡Oiga, no ves que chula! ¡Oiga! ¡La nueva reina presente! ¡Venga, gente! ¡Vamos a ver de qué color repite el colorado! ¡La sangre se calienta! ¡El cuerpo vertiginoso! ¡El peligro está la gente en cajón de hierro! ¡La mirada bien clavada! ¡Alla en los diez de cuatro, diez unidos portales! ¡Cuatro, diez unidos portales! ¡Vamos por el acero! ¡Y hay que ver este muchacho de villar! ¡El nuevo rayo, el nuevo rayo ¡Fuerto! ¡El océano! ¡El reparo vertiginoso! ¡Fuerto, falta, manita! ¡Fuerto, falta, manita! ¡Quién es el que aporta la batalla! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! ¡Ya lo desconejo! ¡¿Hay quien le da mano?! ¡Quításelo! ¡Levanta de vivo! ¡Esta pasa que se pone! ¡Extraordinario! ¡Extraordinario! ¡García desde Guanajuato! ¡Y véngase también el jinete! ¡Vaya qué forma de pelear del rayo de Villa! ¡Ya están presentes los tres! ¡Si les gustó la monta, les gustó el toro, les gustó el toro, les gustó el toro del sur! ¡Regóremelo fuerte, un aplauso! ¡Y otra diana, muchachos! ¡Una diana, chingota, sin menor! ¡Horregido el espino de la viga! ¡Bienvenida! ...de Sevina, Fantasma de Espina, dentro del top ten del jaripeón, de los números 10, de los mejores jinetes en la República Mexicana, la OTABR, penúltima, la penúltima en turno, se llama Tumba Aviones, de Estrella del Sur lo monta Fantasma de Sevina, ¡Y que se arranque, que se arranque la dinastía de Dosantra! ¡Y la reina! ¡Y arriba la guía de Eizal, de Gato Manchero! ¡Y arriba las pilas! ¡Y las pilas van a canto! ¡Oh! ¡Oh! ¡A la derecha, señoras y señores! ¡El Lobo Renço era el propósito, de dos ¡Y arriba las pilas! ¡Oh! ¡Y arriba las pilas, señoras y señores! Regálenme de fuerte el aplauso Estregan el sur En el Guadalajara Don Rosario Que dorada Si señores Ahí está presente señores Vamos a ver un saludo A la gente de Sevilla Y Chocani Este tema para ustedes Se llama imposible Imposible olvidarte muchachos Para la familia Reyes González Gracias por ver el video